Vale, detengo mi video un momento, me desaparezco dos minutos, ahorita regreso. Estoy echando lo que llega a la gente. Mucho gusto, Pedro. José, ahorita te veo. Sí. Pepe, ¿quieres digamos que a los 15 minutos pare para preguntas? En lugar de al final. Después de la presentación, perdón, sí. Después de la presentación siempre hay preguntas, pero ¿quieres que pare digamos a los 15, 20 minutos para que te hagan preguntas? Sí, sí está bien. Está bien, perfecto. Perfecto, órale. Un segundito, estoy sacándonos live en Facebook. Ok, go live. ¿Vas a transmitir también para el Facebook? Sí, ya estoy transmitiendo en Facebook también. Ok. A ver, ¿quién nos está viendo por ahí? Conocida, es una cara conocida. ¿Qué onda, Jacobo? Jacobo, claro. ¿Ya has buceado acá, no, Jacobo? ¿Cómo? Claro que he buceado y contigo, y varias veces. Ya, 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 perdóname. Perdón. No te preocupes. Perdón, perdón. Bueno, tú me dices, Albert. Es que no has sido el peluquero, Jacobo, desde que es la pandemia. ¿Te quedaste encerrado? Pues yo tengo cabeza de rodilla. Por eso no te reconoce. Ah, por eso. A ver, vamos a darle cinco minutitos, unos tres minutitos más, para que se junten más gente. Bueno, tú me dices. Sí, tenía, por ahí tenía, se hizo de un chingo. Están muy bien. Rópez, me voy a seguir Jacobo Sabludowsky. Es que me van a prestar esto, mira, pero están muy bien. Pepe Sabludowsky. Qué gusto verte. ¿Estás en Acapulco? Sí. Sí, sí, sí. Aquí en Acapulco, pues nada, pues, como, como, este, como la canción esa de Martina, ¿no? Aquí es. Sí, claro, con la misma tela. Seguro el teléfono, mamá. Ok, tenemos, este, seis en Facebook, veinte, y faltan dos minutos más. Un 7 y tres, empezamos a las 7 y cinco. Así es. Bueno, si está bien, vamos a ver si está cerrando mis micrófonos. Ok. Aquí y aquí. Ok. ¿Me oyen por ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ya están bien. Y voy a estar mejor con estos. Ok. ¿Qué edad son? ¿7 y tres? 7 y tres. Bueno. Peja, ¿quieres presentar a Pepe? Sí, claro. Este, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra conferencia que estamos dando. Hoy, hoy tenemos a Pepe Vázquez. Muchos de nosotros hemos buceado con él en Acapulco. Nos va a dar una presentación. Lo que nos quiere mostrar es, obviamente, que en Acapulco hay que ver. A mí no me tiene que convencer porque ya he dado que bucear con él y tengo unas fotos increíbles que he tomado ahí en Acapulco. Esta, como siempre, vamos a tener una ponencia. Al final, preguntas y respuestas. La única diferencia es que Pepe me pidió que ir teniendo preguntas en el camino. Entonces, les pido si quieren empezar a escribirlas por el chat. Y si no, como a los 15 minutos, vamos a parar para hacer preguntas porque así Pepe puede enfocar su presentación a las preguntas que la gente tenga, ¿no? Les vuelvo a recordar que hay que hacerle un update al Zoom para que acabando el mes todos podamos seguir con esto sin ningún problema. Espero que todos ya lo hayan hecho. Le cedo la palabra a Pepe para que se presente o empiece con su ponencia. Adelante, Pepe. Gracias. Gracias a ustedes, de familia. Albert, Pedro, mucho gusto. Y pues muchas gracias por la invitación y por este espacio que es maravilloso por el tema este de que yo les muestre lo bonito que es Acapulco, ¿no? Hay mucha gente, buzos, incluso, perdón, no buzos, incluso buzos, pues no saben que tenemos aquí cosas muy bonitas que ver. Acapulco no solamente es, pues, la disco, la playa, la jarra, la fiesta. Y yo no digo que ustedes sean fiesteros, ¿no? Yo digo que ustedes son muy deportistas, ¿no? Pero tiene mucho Acapulco no solamente arriba, sino abajo del agua, ¿no? Entonces, mira, hice esta presentación basado en las preguntas que sorprendentemente de repente nos hacen, ¿no? De hecho, mi presentación es La vida marina en Acapulco, enfocada obviamente al buceo, los mitos y realidades, ¿no? Entonces, miren, la primera, pues, yo me voy a basar en estas preguntas, ¿no? Que si en Acapulco se bucea, todo el mundo pregunta, ¿cómo en Acapulco se bucea? Sí, yo tengo una operación de buceo en Acapulco. ¿Cómo? A ver, platícame, pero ¿qué se ve y eso? Que si hay sitios para bucear en Acapulco, ¿no? Pues, claro que los hay, ¿no? Si el mar de Acapulco está limpio, por supuesto que está limpio. Que si hay tiburones, ¿no? Que si los operadores de buceo estamos certificados para prestar el servicio. Pues, a estas alturas, pues, sí, ya deben de estar todos los operadores. Y eso, pues, es una presión no solamente del propio operador, del propio dueño, sino también del público que nos visita, ¿no? Que cada vez es más exigente, ¿no? Entonces, pues, para empezar, Acapulco tiene muchísimos, muchísimos años. Fue una pillita de pescadores. Esta es una foto de 1920 y tantos, por ahí. No se ve ni un hotel. Imagínate cómo estaría para bucear en esa época, ¿no? Y con el tiempo, pues, Acapulco fue creciendo. Al principio era una villa de pescadores. No había nada más que pescadores. Y aquí creo que los indios, los yuppies, fueron los primeros que estuvieron aquí. Y el nombre, pues, se lo dieron, ¿no? Ellos. Acapulco parece que quiere decir, al final no recuerdo, quiere decir, en lugar de los carrizos caídos, ¿no? Por qué, no me pregunten, debe haber habido carrizos caídos en aquella época. El caso es de que, bueno, esta es una foto, una imagen de Acapulco, no hay ni un hotel. Y era una villita de pescadores. Hasta que, por ahí de los 50, pues, comenzaron a traer equipos de buceo. Y estoy convencido y casi seguro que Acapulco, siendo el primer destino turístico de América Latina, pues, era el primero que iba a estrenarse los equipos Scuba, ¿no? Entonces, aquí fueron, aquí fue donde se estrenaron los equipos Scuba. Claro, traídos de Estados Unidos que habían venido de Europa, ¿no? Los tanques los llenaban de Estados Unidos. Y aquí hacían sus pininos los primeros busos, comenzando con el buen Alfonso Ármol. Esta fotografía es de mi papá con su compadre Jaime Mejía, mi papá Ángel Vázquez, que tuvo un centro de buceo aquí en Acapulco por muchos años, que se llamaba Mantarraya. No sé si alguno de ustedes buceó en Mantarraya. Pero bueno, entonces, digo, yo vengo de una tradición, ahora sí que de buzos, y, pues, nací aquí en Acapulco y lo defiendo a capa y espada, ¿no? Que si hay lugares de bucear en Acapulco, o sea, los sitios de buceo, pues, obvio, hay muchísimos. Donde hay agua, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir. Donde hay agua, ahí se puede uno meter a bucear. Y Acapulco, además, tiene una extensión de mar impresionante, ¿no? Toda la isla de La Roqueta, en la punta, tenemos muchísimos sitios. Tenemos aproximadamente cuarenta y... Bueno, los sitios que aparecen aquí son cuarenta y tres. Hicimos un mapita de buceo aquí en la operación de buceo. Aparecen cuarenta y tres sitios de buceo. Pero estoy seguro y convencido que si tú te metes en cualquier lugar, aquí en Acapulco te vas a encontrar con sorpresas, ¿no? ¿Y por qué están esos sitios de buceo así, digamos, marcados? Porque alguno de ellos presenta alguna característica especial, ¿no? Ahora en día, por ejemplo, los instructores que vienen con sus alumnos y que van a certificar, pues, hay lugares aquí en la isla de La Roqueta. Voy a poner aquí un puntero láser. Ahí está. En esta parte de aquí, es una caletita en donde hay tres sitios para bucear, que es el rinconcito, que es dos palmitas, y el jardín, y las ollas. Son lugares súper bajitos, en donde presentan características súper padres para que la gente que viene por primera vez se pueda meter a bucear. Después, pues, tenemos barcos hundidos. Acá tengo fotos, ahorita les voy pasando fotos. Tengo barcos hundidos. Está aquí el río de la Plata. Este es el río de la Plata, el 31. Este es el Santa Teresa. Este es el Corsario. Y aquí tenemos el Restewitch. Este Restewitch, que nada más para buzos técnicos, está como a 63 metros de profundidad. Está el... Siguiendo con otros puntos de buceo. El Bajo tiene condiciones espectaculares, por ejemplo, para buzos que están certificados. Y así nos podemos ir con todos ellos, ¿sí? O sea, yo tengo aquí apuntados 41 sitios de buceo en Acapulco, pero, por eso, si te metes a bucear, por ejemplo, aquí, entre las cuevas y el guano, tiene otro nombre que no lo voy a decir. Entre las cuevas y el guano. Aquí está padrísimo para bucear también, ¿sí? Y lo único es que pega el agua bastante, pega el mar muy fuerte y es este... Y de repente sí puede ser... Puede tener mucha marejada. Luego, una pregunta que no apunté ahí, eso es de los buzos. Los buzos están certificados. ¿Y por qué siempre de este lado? ¿Se dan cuenta? Aquí está la mayor parte de los sitios de buceo. Nos hemos dado cuenta con el... Ahora sí que a través del tiempo, que el agua clara o la corriente predominante viene siempre del oeste hacia el este. O sea, el agua entra por aquí, por los costados de la isla. Mientras que hay un efecto Venturi muy, 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 muy grueso. De hecho, aquí hay una corriente bastante fuerte y es el típico buceo que hacemos en Trif Dive. Y este lugar puede ser padrísimo, ¿sí? Y lo último que se limpia, ¿sí? Es esta parte de acá. Por eso muy pocas veces venimos de este lado. Estoy hablando de agua que viene oceánica, ¿no? Agua que viene más clara, ¿no? Después también les voy a hablar un poquito de la turbidez, que mucha gente, muchas personas confunde la turbidez con suciedad, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, esta es una fotografía en Las Palmitas. Este es un sitio conocido ahí en la isla de Las Palmitas. Es esta zona que les mostré. Este es un buceo ahí en el canal de La Boca Chica. Y puede ser espectacular, ¿sí? También ahí mismo tenemos, este es otro buceo ahí en el trip. Podemos ver tortugas, ¿sí, Pedro? Podemos ver tortuguitas. Esta es una zona de arrecifes artificiales. Obviamente son hechos por el hombre y son estructuras que tienen agujeros y están llenos de vida, ¿eh? Si se dan cuenta, bien, todos ya tienen coralitos. Están llenos de peces globo, peces de diferentes tipos, esponjas. Y esto está espectacular. Por ejemplo, para tomar macro, ¿eh? Es un lugar muy bonito. Tengo otra foto aquí de este lugar. Aventaron estructuras y esas estructuras han generado muchísima vida. Esto está en la isla de La Roqueta. Y les decimos comúnmente, bueno, los pescadores y los buzos les empezaron a decir coloquialmente las joyas, ¿no? Porque hay algunos que parecen cacerolas a ser invertidas. Este es un video, si me permiten. Voy a quitar. Este es un video. Ups. Este es un video de siete pulpos, que es la parte enfrente de la isla. Seguramente algunos de ustedes ya han buceado ahí. Y lo padre de esto es que se ven muchos stargazers, especialmente cuando el agua se pone un poquito más fresca como en esta temporada. Ahorita el agua fresca ya se está yendo porque ya llega mayo. Por mayo viene ya un poquito más de calor y el agua se empieza a poner más calientita. Pero de diciembre, por ejemplo, diciembre, enero, febrero y marzo, el agua es más fresca y podemos ver este tipo de vida marina. Se lo voy a pasar. ¿Está bien? Una 30 segundos, ¿eh? O menos, creo. Ok, ¿qué tal Benjamín? ¿Me escuchas? Ok, bueno, este fue el famosísimo lugar Siete Pulpos. ¿Por qué se llama Siete Pulpos? No me pregunten. Lo han, le pusieron, le puso así un buzo, trabajaba ahí en Matarraya con mi papá, el famoso matador. Bueno, vamos a continuar con otros lugarcitos. Ups, perdón, este es el mismo, vamos para adelante. Ahí está. Y este, este es un sitio que está atrás de la isla que se llaman Las Cuevas. Y Las Cuevas, seguramente ya lo han escuchado, Las Cuevas, mucha gente piensa que Las Cuevas son así como tipo en el Caribe, ¿no? Que se meten y se pierden Las Cuevas. Le pusieron Las Cuevas, pero en realidad son piedras enormes que están unas encima de otras en donde se puede pasar por abajo de ellas. Y puede ser un lugar bastante espectacular si las condiciones ahí nos lo permiten. Tiene un promedio de profundidad ahí de 60 pies, son como 18 metros. Y la máxima profundidad son 120 pies. O sea, ahí se puede hacer un buceo espectacular para, así como buceo técnico, para sus buceos profundos. Y es un sitio que está, digamos, catalogado para, perdón, para buzos que tienen una certificación ya avanzada. Porque de repente la corriente se pone bastante fuerte ahí, ¿ok? Bien. Esta es otra fotito de ahí de Las Cuevas. Obvio, nos han tocado en esta época que tomamos esas fotografías, estaban las condiciones bastante buenas, ¿sí? Y esta es una más, digamos, representativa, si se dan cuenta. Están las piedras así encimadas y ya el buzo pasa por el medio de ellas. Y lo padre de todo esto es que cuando sales, o sea, los peces no te ven del otro lado. Entonces entras y si hay peces del otro lado, los cachas y es un lugar padrísimo para tomar fotografías. Por ejemplo, esta. Este es de unos jacks que yo tomé y no me vieron y me pude acercar, me pude acercar muchísimo. Te dan cuenta que estos peces son muy, digamos, evadizos. Entonces esta foto fue tomada de cerca con un gran angular. Y esta foto es ahí, precisamente, en Las Cuevas. Ok. Este es otro sitio que está casi ya dentro de la bahía, que se llama El Corsario. Ahí en el mapita, si se acuerdan. Es uno de los barcos hundidos, un velero que se hundió en 1946, despuesito de la guerra. Este barco está padrísimo porque está bajito. Tiene como 30 pies de profundidad. Bueno, 25 pies. Puede llevar ahí también al principio, a principiantes, perdón, o buzos que están certificados. Presenta condiciones bastante favorables porque está casi adentro de la bahía y está muy protegido tanto por la isla como por la misma bahía. Si buscan, me voy a permitir. Nos vamos a... Bueno, luego les... Ok. Esta es otra foto de un chireta, un caracol chireta, ahí en el corsario. Esta es otra fotografía también de ahí del corsario. Y hay una macro... Una vida microscópica ahí también buenísima, ¿no? Para macro. Está espectacular. Esta es otra foto ahí del corsario. Y este es un video, este es un video para que no esté yo también así mucho hablando. Dicen que más... Dicen... Una imagen dice más que mil palabras. Este es un video del Bajo, ¿sí? Aquí también imágenes del Bajo, que es una... El Bajo es una montaña submarina que está en frente de la quebrada y se llama el Bajo de la Quebrada precisamente por su cercanía a la quebrada. Está aproximadamente a un kilómetro y medio de distancia de donde se avientan los clavadistas estos famosos de la quebrada. Se los voy a pasar como 30 segundos. Este nos lo mandó el buen Juan Barnard. Gracias. 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 Listo. Este es un video que parte fue en el bajo de la quebrada y parte fue en 7 pulpos. Vamos a pasar al otro. Estas son imágenes, ya se me fue Pedro, no lo veo. Estas son imágenes, se podría comparar con, en serio a veces se pone así, podría comparar con cabo pulmo. A veces es espectacular la cantidad de peces que vemos en el bajo de la quebrada. No sé si les haya tocado así, pero a mí sí ya varias veces. Es una foto de nuestro gran amigo Jesús Andrade. Esta también, la tomó Jesús. Está pero llenísimo de vida. Ahí la visibilidad no está tan buena, pero sí estaba lleno de peces. Esta es otra foto, esta es una foto mía, también ahí en el bajo de la quebrada. Como decías, es una montaña submarina. Esa montaña submarina se va hasta 150 pies, más o menos como 50 metros. Y el promedio de profundidad, así parece un buceo padre, son 15 metros. Entre más bajito vayan ahí, está mejor todavía. Por lo general, los peces y toda la vida marina están en la parte bajita. Esta es otra foto del bajo de la quebrada. Y bueno, eso es con respecto a, digo, no voy a hablar de todos los sitios de buceo, obviamente porque nos tardaríamos aquí una semanita platicando de esto. Pero sí, otra de las preguntas que se hace la gente es acerca de la suciedad de Acapulco. Es ahora sí que la pregunta que siempre hacen, oye, es que está sucia el agua. ¿Por qué? Porque se van allá, por allá por Puerto Marqués, por la Bofil, donde el mar, digamos, están, las olas son muy grandes. Se vienen aquí, por ejemplo, a la isla, pues ya no hay tanto oleaje y la turbidez puede bajar. Ahora, quiero decirles que hay una gran diferencia entre suciedad y turbidez por una alta productividad de plankton. Y más que plankton, bueno, plankton se divide del fitoplancton y soplankton. Pero aquí estamos hablando, eso verde de esta fotografía, por eso la agarré, porque es representativa del soplankton. El soplankton son algas, son algas verdes, microscópicas, y eso es lo que les da la característica verde a esta parte de nuestros males. Son muy productivos, además quisiéramos que fuera como el Caribe y que todo el tiempo estuviera así, clarita, clarita el agua. Pero bueno, este es el Pacífico y tiene sus variaciones, por ejemplo, de productividad, especialmente de los meses, ahora cuando el agua está fría, febrero, marzo, abril y parte de mayo, el agua es fría. Y entonces hay una sobrepoblación de todos estos bichitos que hacen el agua más turbia. No quiere decir que esté sucio. Eso es muy importante. Ok. Bueno, me quise parar un poquito aquí con el tema este de la turbidez. Y si se dan cuenta, respondiendo a la pregunta esta de qué se ve en Acapulco, pues todas esas fotografías fueron tomadas aquí en Acapulco en diferentes sitios. Obvio, son las más representativas y los sitios que estoy pasando ahí, pues son, digamos, los más representativos. Otra de las preguntas es que si hay tiburones en Acapulco. Y ustedes como, digamos, como constructores o como buzos, seguramente les han preguntado eso. Oye, ¿y no te dan miedo los tiburones? ¿Sí? Es muy difícil contestar esta pregunta porque no sabes por dónde vaya encaminada, especialmente si se trata de una persona que no bucea. Te puede preguntar, una, porque le tiene miedo a los tiburones, o dos, porque quiere ir a bucear a donde hay tiburones, ¿no? Entonces, la pregunta es que si hay tiburones en Acapulco, pues digo, sí los hay, ¿no? Pero es muy difícil verlos. Nosotros no tenemos aquí un tour en donde te garanticemos que vas a ir a ver tiburones o que te garanticemos que vas a ir a ver el tiburón ballena. Como tienen el tour allá en La Paz o en estos sitios como Olvos o Isla Mujeres, etcétera, ¿no? O sea, sí tenemos, sí hemos visto los tiburones, hemos tenido muchísima suerte, especialmente estos espectaculares tiburones ballena, pues que es el pez más grande del mundo, ¿sí? Y tuvimos la suerte también de ver un tiburón en puntas blancas. Ahorita traigo unos videitos ahí. Se los voy a pasar. De hecho, a mí me tocó ver un tiburón ballena en Acapulco, buceando así de la nada. Nos salió, creo que era en, este, afuerita del guano. Afuera. Afuerita, pero es, o sea, dijimos, no, pues es rarísimo ver un tiburón de este tipo, pero, pues, no, sí salen bastante, ¿verdad, Pepe? Sí, 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 también es por temporadas, que hay temporadas en que nada más pasan. Mira, no voy a, no voy a, este, a mentir. Digo, hay mucho tráfico de embarcaciones, especialmente dentro de la bahía y en el canal, que hacen que, pues, estos animales evadan ese ruido y se van por la parte de afuera. Pero sí se, sí se, sí se, los hemos visto, ¿eh? Los hemos visto muchas veces, ¿eh? No, digo, para desmentir, a mí me tocó personalmente. Claro, claro, exacto. Ok, yo tengo un videíto que tomaron aquí mi hija que se aventó al agua una vez que venía con unos amigos. Un videíto, déjame ver si lo, no, este es, no, este es de un, este es otro, este es de un, aquí está. Este es del tiburón, de un tiburón ballena, se los voy a pasar, dura, tres minutitos. Está bien, ¿no? Tenemos tiempo. Ahí les va. Ahí no, esa embarcación ya la conocen, es la embarcación de mi centro de buceo. Y lo hicimos así para que vean que es Acapulco y que es aquí en, 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 ahora sí que con nosotros, ¿no? Ahí les va. El buen Charly. El buen Charly. El buen Charly. Pepe, ¿quieres que ahorita que acabe el video paremos a preguntas? Las primeras. Perdóname. ¿Quieres que ahorita que acabe el video paremos a preguntas y respuestas? Este, sí, si quieres. Ok. Sí. Así, sí, tienes que, si hay preguntas, si puedes enfocar a lo que te pregunten. Imagínate esto, chavos, era la primera vez que veían un animal de ese tamaño, hijo. Bueno, para los que no saben, obviamente estos animales son, comen organismos muy pequeños, ¿no? Son, son plantónicos y no representan ningún peligro para, para el humano. Porque tengo entendido que nos ve gente que no son buzos y que desconocen de estos temas, ¿no? Entonces, son animales inofensivos completamente. Esto fue en un lugar que se llama El Jardín, ahí en la isla de La Ropeta. Y le salió ahí donde estaban haciendo las paradas de seguridad, imagínate. Increíble. Este es enorme el animal, enorme. Sí, está. Y esas tomas... No se deben de tocar las ballenas, ¿no? Sí, sí, es correcto, sí. Es la primera vez que veían a los chavos eso. No lo esperaban, ¿eh? No lo esperaban, ¿eh? No lo esperaban. Ahí está. Bueno, y el anterior... Benjamín, si me permites este es un tiburón que vimos que tampoco representa peligro para la gente ya quisiera yo tener tiburones aquí en Acapulco, la verdad es que nos iría de maravilla los operadores de museo encima yo creo que tendríamos un ecosistema todavía más saludable del que existe ahorita se lo voy a pasar, es un videito muy corto, de un tiburón de puntas blancas de arrecife que nos salió en un museo nocturno y logramos hacer unas buenas tomas ahí y este tiburón se alimenta de peces pequeños crustáceos como langostas, cangrejos y son muy tímidos, durante el día están descansando y de la noche salen a ver que comen, ese no lo habían visto Albert ese lo vimos ahí en el drift de palmitas al Palau no, ese a mí no me tocó yo creo que no había tiburones en Acapulco que todos se los hacían quesadillas imagínate ya quedó bueno si quieres hacemos una pausa Jacobo si tenemos aquí unas preguntas digo Benjamín, perdón te he estado diciendo Jacobo perdón la primera pregunta es de Dave Salinas está preguntando en qué parte y cuáles son los centros de museo en Acapulco ok aquí ya vemos en Acapulco actualmente somos así establecidos somos tres centros de museo nosotros somos Acapulco Escuba Center estamos adentro del club náutico La Marina está también Swiss Divers ahí en el hotel donde lo que era el hotel Caleta antes está Acuamundo que está en el paseo del pescador y a ver déjame ver déjame ver porque han abierto y han encerrado pero hasta el momento esos son digamos operadores de museo que están establecidos ok a ver aquí tenemos a Leo tenemos a Leo Morales que te quiere preguntar algo Leo saludos hola 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 ¿qué tal Leo? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás querido? gustazo saludarte muy bien Leo oye te hago una pregunta no hombre es un honor verte la verdad es que gozándome aquí en todo esto me preocupa nada más una pregunta es ¿qué tan contaminada está la bahía de Acapulco? tú que lo vives ahí a diario ¿y qué tanto afecta eso a la vida marina? ¿cómo lo ves tú? mira sí Leo como desde el principio yo comenté bueno Acapulco es un puerto ya que digo no somos los el primer destino turístico de Latinoamérica es un puerto bastante digamos antiguo ¿no? y pues sí tenemos nuestros nuestros temas de 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 contaminación como cualquier otra ciudad grande se ha hecho muchísimo se ha hecho muchísimo por eso el el grado de contaminación yo personalmente desconozco pero o sea digamos de niveles de contaminación yo los desconozco lo que sí me queda claro es que hay todas las playas que están adentro de la bahía están digamos autorizadas o tienen un tienen una una certificación ¿sí? y eso pues a mí me dice que pues que están que están bastante limpias estoy hablando de las playas ¿no? con el tema de de los sitios donde vamos a bucear pues ¿qué te puedo decir? ya les pasé imágenes y se dan cuenta que pues vamos en nuestros sitios de buceo están bastante limpios ¿no? a ver aquí creo que más que pregunte te mando saludos este Oscar Román dice que hace muchos años les tocó ver un tiburón limón cerca de la isla de la Roqueta cuando éramos jóvenes yo creo que por eso nos enseñaste la foto que tomaste en 1922 ¿verdad? ándale sí sí Oscar saludos a Oscar Christopher pregunta que cuándo fue en qué fecha fue el avistamiento del tiburón ballena que mostraste ese video te voy a ser sincero estuve buscando uno que fue el año pasado pero el que me encontré fue este y ya por la cuestión del tiempo ya no puse el actual pero ese que para que mostré fue hace cuatro años ¿sí? no quiere decir que no vengan o sea sí pero fue el video que encontré como digamos para representarlo pero el último que vimos fue el año pasado vimos uno esa vez a mí no me ha tocado más bien creo que le tocó a Carlos Carlos como es el que sale más a bucear es el que los es el que los ve de repente Rodrigo Flores pregunta dice a inicios de la pandemia circuló un video de ballenas en la bahía ¿fue cierto? ¿perdón? dice te pregunta que a inicios de la pandemia circuló un video de ballenas en la bahía pregunta si fue cierto eso sí sí, sí, sí Benjamin así es y mira es un es un tema muy interesante y siempre ha habido ballenas aquí en Acapulco no todo el año obviamente pero sí hay temporadas las temporadas durante los meses fríos pasan las ballenas algunas se meten a la bahía otras nada más pasan siempre yo me acuerdo que desde chavo las veíamos aquí en Acapulco y todo el mundo ahora y más se lo achacan al tema este de la pandemia igual algo va a cambiar el mar y no solamente el mar sino el ambiente le vamos a dar un break por el hecho de que estamos todos en nuestras casitas pero pero el tema este de la ballena que vieron adentro con su crío no fue porque todo el mundo se fue a su casa o sea todas las embarcaciones estaban guardadas si las ballenas pasan por aquí año con año y digo no se lo no se lo achacamos a la pandemia a menos eso es lo que yo lo que yo pienso ¿no? Ok creo que eso también contesta tenemos una pregunta aquí de Quique Charco que dice pregunta ¿qué tan común es el avistamiento de ballenas grises y orcas en las bahías de Acapulco y Puerto Marqués? Mira ballenas grises si no no he visto aquí nunca yo no sé si alguna vez haya visto una ballena grisa aquí las que sí vemos son las ballenas corrobadas esas sí son las que pasan por acá pero las ballenas grises son más de la parte norte todavía por la la Baja California Ok Jessica Rábago pregunta ¿por qué no se pueden tocar las ballenas? y eso va aunado a una pregunta de Gil Juárez que en Seguro le enseñaron que no había que tocar a la fauna que si aplica o no aplica sí claro lo contestaría yo pero adelante no sí claro todo el mundo sabemos que no se debe tocar absolutamente nada otro día estos chicos se aventaron al agua y como no tenemos nosotros un ahora sí que fue una salida ahí de cuates de mi hija y salieron estos chavos ahí y le brincaron al agua así uno de ellos ahí le dio le dio una carisita pero sí tiene razón no se deberían de tocar los los bichos abajo del agua por supuesto estoy de acuerdo y en pro de eso pregunta Gil Suárez de Facebook estas son preguntas de Facebook ¿en qué parte de Acapulco se encuentra ubicado? pues nosotros nos acostumbramos a ir con SDA ¿dónde está el centro del buceo? sí mira nosotros estamos adentro del club náutico La Marina el club náutico La Marina es digamos el otro club de yates hay dos clubs aquí donde guardan los yates nosotros tenemos nuestro centro de buceo adentro de las instalaciones del club náutico La Marina y SDA está ahí en Caleta Mario que también es un buen operador al cual si nos está viendo le mando saludos Pedro te quiere preguntar adelante Pedro sí qué tal bueno solamente es una aclaración una doble aclaración en cuanto hacer este hincapié precisamente en lo que comentaste que ballenas hay todo el año ahí en Acapulco efectivamente ballenas hay todo el año hay delfines todo el año las orcas no se pueden considerar raras pero también se aparecen grises definitivamente no hay se pertenecen al norte esas no pasan si tenemos una una este una vagabunda no pasan de Mazatlán pero pues hasta ahí y definitivamente también estoy de acuerdo con la situación de que no se le puede achacar esto al coronavirus probablemente a la pandemia del coronavirus y el silencio del mar probablemente ese animal simplemente vio su oportunidad de entrar la ballena jorobada es clásico que se mete a bahías y caletas porque se sienten protegidas ahí descansan hay pocas corrientes así que pues ver esa ballena ahí brincando en ese video famoso pues fue muy agradable pero muy independiente de la pandemia espectacular claro de la historia espectacular así es Pedro perdón las ballenas todo el año no están pero sí todos los años pasan todos los años pasan especialmente por ahí de los meses de enero febrero marzo abril cuando el agua está cuando el agua está más fresca aquí en Acapulco Pepe si quieres síguela con tu presentación y luego hacemos otro ok pues mira ya tengo algunas a ver vamos a ver este es del tiburón ballena y ah y bueno acerca de los operadores ya nos adelantamos un poquito ya las preguntas pues sí ya vemos varios operadores aquí nosotros somos Acapulco Escuba Center ya lo dije estamos adentro del Club Náutico La Marina algunos de ustedes ya conocen nuestras instalaciones tenemos una alberca muy padre donde damos las clases y el muelle está en la parte de acá abajo es muy cómodo la verdad y la gente pues la gente que nos ha visitado se ha ido muy contenta estas son nuestras embarcaciones adentro del Club adentro del Club Náutico muchos de ustedes ya la conocen esta es nuestra embarcación Tequereque que tiene espacio hasta para 28 personas ¿sí? y bueno esta esta es otra embarcación nueva se llama Mantarraya en honor a a la escuela de buceo que tuvo mi papá ¿sí? que tiene 40 pies y nos caben 14 buzos ahí y por último bueno ese ya ese es nuestro ese es nuestro centro de buceo se llama Acapulco Escuba Center y si ustedes me permiten adentro de Acapulco Escuba Center nosotros tenemos una transformadora ¿ok? ¿quieren ver el video de la transformadora? sí ahí les va no tiene audio creo que no sé si le puedes poner el audio ¿no tiene audio tu video? no sé si me escuchas Pepe pero no se escucha el audio del video si quieres lo puedes ir narrando o algo ¿cómo? ¿no se escucha el video? no el audio el audio del video no se oye oh el audio qué raro bueno narrando tú nárralo 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 no te preocupes nárralo bueno aquí bueno era ¿por qué se llama la transformadora? ahí doy algunas algunas características pues de nuestras aletas que son ajustables descubren tres tallas y por qué la transformadora le llevamos a ese lugar porque entras como una persona normal ¿sí? y sales bien buzo esa es la transformadora ok bueno chicos no sé si tengan más preguntas hasta aquí termina mi presentación Albert yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta de Facebook sí a ver Pepe yo te voy preguntando pusiste ahí 43 sitios de buceo sí creo que son los más llevados a 7 imagínate que ya vi que horas son ¿por qué no me llevas a los demás? ah al principio expliqué que bueno ahora tenemos dos embarcaciones y podemos ir a sitios más lejos ¿no? pero nos hemos encontrado con que la visibilidad siempre está buena de este lado entonces pues es un arma de dos filos lo que sí es cierto es que vamos a ir a lugares en donde regularmente no vamos de ahora en adelante nos vaya bien o nos vaya mal de todas maneras vamos a ir a sitios diferentes porque también para irle variando ¿no? por supuesto ok es que a ver Miguel Miguel Mora te tiene una pregunta pero déjame echarme la de Facebook es de Dave Salinas Torres para bucear en el mes de diciembre ¿qué tal anda la temperatura del agua por esas fechas? diciembre todavía es digamos no cálido pero sí está fresca el agua tendremos uy en diciembre con tres milímetros sin ningún problema o sea de hecho la temperatura baja lo más bajo que puede este año lo más bajo que fue que bajó fue a 18 grados en marzo en marzo estuvo bastante fría claro estoy hablando de una termoclina que te encuentras aproximadamente a 30 metros ahí estaba bastante frío en febrero en febrero ¿qué te puedo decir? ¿29 grados? más o menos si mal no recuerdo 29 grados centígrados y es y febrero ah preguntaron en febrero o en diciembre en diciembre diciembre no diciembre 29 grados si febrero ya está más fresca claro febrero febrero 24 25 grados aproximadamente y eso puede variar con el tema este del cambio climático a veces se nos extiende el agua caliente o a veces se nos extiende el agua fría Miguel adelante hola ¿qué tal? si me escuchan ¿verdad? primero un saludo a todos y nuevamente felicidades por este tipo de ponencias que están haciendo es una maravilla hay una pregunta específica no sé si para Pepe o para los que lo están escuchando en la ponencia que dijo el doctor que platicaban de los regresos evidentemente cuando es un viaje a un centro como nosotros que estamos en el centro del país yo estoy en Cuernavaca para mí Acapulco es muy cercano y por lo menos una vez al mes organizamos un viaje de un fin de semana a Acapulco me tengo que viajar con Pepe desde Alfonso Arno hace muchísimos años pero la pregunta en particular es y me llamó mucha atención y no sé qué tan irresponsables estamos siendo al regresar inmediatamente después de bucear en Acapulco hablando del cambio de altitud Dan dice que habría que esperar 24 horas pero honestamente yo quisiera preguntarles a los que estamos aquí ¿quién en Acapulco espera 24 horas para regresar a su destino dentro del centro del país? ¿o qué tan riesgoso pudiera ser? La regla que dice Dan es cualquier subida de arriba de 300 metros la tienes que considerar como si fuera un juego ok gracias Benjamín Pepe ¿me dejas ayudarte con unas fotos que tomé contigo? yes of course me hubieras ayudado desde el principio claro claro Benjamín a ver ahí las tienes estas fotos fueron tomadas ahí buceando con Pepe super bien para que vean que si hay buena vida marina en Acapulco aquí si se dan cuenta o sea yo cuando tomé la foto solo estaba concentrado en el pez este y si se dan cuenta aquí abajito aquí abajito hay un bebé están muy buenas ¿eh? Bobby buenísima ¿no te acuerdas del nombre de los sitios de buceo? las tengo anotadas si quieres luego te digo porque si tengo todo relacionado wow esa está padrísima bueno señores estos son lo que pueden ver ahí en Acapulco así que lo más que acabe la pandemia anímense oye ¿estás en Acapulco Benjamín? no estoy en México ahorita ¿estás en México? sí ok está bueno oye si puedes perdón perdón Benjamín si puedes poner otra vez el mapa de los sitios de buceo Pepe claro con mucho gusto le puedo hacer una preguntita así rápido al principio de las ponencias la primera ponencia que dimos este salió todo lo de la fotoluminiscencia tú a ti te tocó verla o sigue ahí la fotoluminiscencia o no más fue de esa vez mira no sé no sé cómo siga el tema este de la noctiluca lo que sí es que sí fue cierto hay épocas en donde hay una cantidad de bichitos de ellos el mar parece que brilla y nos ha tocado en la noche los buceos nocturnos la noctiluca pero hay ocasiones en que sí es más hay más que hay más que otras ahorita ya bajó un poco porque el agua ya está poniendo más caliente ok entonces estamos con los sitios ahí están y del lado digamos en donde están yo no sé por qué no sé si ustedes estén de la misma manera pero yo justo donde están ustedes en la imagen ahí están enlistados todos los sitios de buceo no sé si se pueda mover pero pues aquí les platico rápidamente ¿no? todo alrededor de la isla de la roqueta se puede se puede bucear nosotros estamos aquí mira aquí está la marina y lo que tenemos que navegar es todo esto darle la vuelta aquí está la piedra del elefante le damos la vuelta y ya nos vamos ups nos vamos nos vamos a diferentes lugares hacia digamos hacia el bajo de la quebrada o hacia punta bruja es más o menos la misma distancia y ahí punta diamante o lugares ya ya representa más tiempo ¿no? pero estos son los sitios digamos más representativos para bucear aquí en Acapulco ok a ver tengo aquí a Carlos te quiere preguntar hola ¿cómo están? mucho gusto Pepe muy bien Carlos estuve contigo ahí en mayo y tengo mi canal de YouTube Carlos Badder Muñoz un video cuando fui a bucear contigo la base que le echaras un ojo para está bien quedó bien una de mis joyas ¿tú lo hiciste? sí órale qué padre te tocó el agua clara me tocó el agua clara y una experiencia con la gente con la que estuvimos y realmente un fin de semana del sueño sí qué bien Carlos me da mucho gusto ojalá que pronto esto termine y que podamos empezar a bucear otra vez no sé si lo veo Carlos a ver yo tengo una pregunta de Face al ver la capacidad de las embarcaciones mi pregunta es ¿cómo llevan a cabo o cuál es el proceso en cuanto es a la capacidad de carga por cada sitio? es Aranza Martínez no entendí perdón la capacidad de nuestras embarcaciones la de las embarcaciones y las de los sitios yo creo también es lo que está preguntando o sea ¿cuántos busos puede haber en un sitio buseando? ya fíjate que Albert es una muy buena pregunta yo creo que está su pregunta está basada por ejemplo en cómo le hacen en sitios así como Cabo Pulmo ¿no? que tiene una cierta cantidad de busos pero aquí pues no son tantos busos los que vienen aquí a Acapulco no tenemos todavía la necesidad de de ver cuánto qué carga de busos puede soportar un 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 sitio porque en realidad es 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 insignificante la cantidad de de personas que van a este a a los sitios a donde vamos ¿no? digo entre los tres operadores de busos si fuéramos a un solo lugar en un día yo puedo llevar pero o sea sería un día así como que lleno si todos fuéramos a un sitio llevaríamos no más de 100 ¿no? entonces yo creo que no representa ningún ningún problema ¿no? la carga no es como en el mar perdón en Cabo Pulmo o los o los arrecifes de de Cozumel por ejemplo en donde todos los días llevan más de 500 busos a un solo lugar yo creo que sí ahí sí representa digamos un impacto un impacto ecológico y requiere de un estudio ¿no? aquí somos muy pocos los que vamos a bucear a los a los a los sitios de bucear o sea no se sobre no se sobre llena ahí los lugares no no la verdad es que no ojalá y hiciéramos ojalá que pasara eso y tuviéramos la necesidad de hacer un estudio de cuántos buses tienen que estar en un sitio al mismo tiempo ¿no? pues sería muy bueno en el sentido digamos este de ingreso para para el negocio ¿no? y fíjate que a mí yo mucho cuando llevo alumnos ahí a certificarse no yo a Acapulco yo no quiero ir o sea como que tiene mala fama un poco Acapulco yo siempre he dicho que Acapulco es muy bonito todos los lugares tienen su atractivo pero en Acapulco en especial es no sé tiene como algo especial ¿no? sí que de repente a ti como instructor te cuesta trabajo venderlo ¿no? a eso te refieres así es no y si vas a bucear de noche o sea si te encuentras este mucha vida o sea si hay mucha vida claro ahorita después del Correio seguramente va a haber muchísimo más sí claro mira yo creo que no podemos no podemos comparar no podemos comparar un sitio con otro somos completamente diferentes o sea no nos podemos comparar con Cabo Pulmo mucho menos con Cozumel o ¿qué te digo? ¿no? con Rebella Jijer pues no Acapulco es Acapulco tiene lo suyo y la gente se sorprende realmente ahora mismo viste Carlos que nos estaba diciendo que tomamos un video muy padre la gente termina muy contenta tengo un amigo Luis Trillo el hermano saludos seguramente nos está viendo Luis me dice que regresando de su viaje de Galápagos dice que se sorprendió realmente claro Galápagos es espectacular pero me platica que le ha tocado buceos aquí tan espectaculares como allá entonces pues es relativo ¿no? también a ver con quién fuiste a bucear a dónde te llevaron porque hay de todo ¿no? o sea te puedes ir con una un operador este que no tiene digamos sus equipos el equipo adecuado ¿no? entonces la gente tiene malas experiencias ¿no? eso sí podría pasar ¿no? pues asegúrense de ir con centros de buceo que tengan pues este es un historial de reputación ¿no? ¿estás de acuerdo? Francisco te quiere preguntar este adelante Fran hola Pepe hola a todos ¿cómo andan? hola Francisco ¿cómo estás? bien aquí sufriendo la cuarentena en playa ya sabes eso bueno no había visto la foto de tu centro ¿no? muchísimas felicidades te quedó espectacular la verdad y te quería gracias te quería hacer una pregunta porque tengo una persona ahí en México interesada entre los cambios que hiciste ¿ya metiste trimix o no? ¿y estás haciendo restibuch? esa es mi pregunta fíjate que no la respuesta sí es no no estoy haciendo trimix tengo todo el equipo tengo todo el equipo para hacerlo de tal manera sí o sea tengo el manifold tengo las entradas para los tanques o sea si alguien o sea si vienen buzos técnicos yo le puedo proporcionar todo para que haga sus mezclas ¿sí? ya ves que eso es también elio especial las veces las veces que han venido así buzos de trimix pues les he proporcionado todo el equipo y ellos hacen todo ¿no? les consigue el aéreo les consigue el oxígeno el compresor está todo ahí ¿no? y ellos se encargan de hacerlo ¿sí? para mí pero ya lo estás haciendo yo hace muchos años que no buceo ahí contigo ¿no? hace mucho que no voy a Acapulco ya pero entonces ya lo estás haciendo no no de manera comercial vamos que si tú me hablas yo voy para allá y llego a dos ya está te digo qué es lo que tengo ok 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 y ya tú me dices sabes qué pues hay que conseguir entonces juntamos todo y lo hacemos pero de manera así eh comercial sí 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 si te entiendas buenísimo buenísimo tenemos nitrox ¿no? nitrox si te doy sin ningún problema sí 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 y hacemos este tenemos tanques los que quieras de nitrox ¿no? por supuesto buenísimo buenísimo y supongo que si voy me vas a llevar en el barco nuevo ¿o qué? claro 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 ya lo viste ya ya creo que se te cortó ahí el el estás ahí Fran hola hola ah ya ya te escucho no te decía que bueno felicidades por eso entonces bueno ya tenemos que ir ahí a probar el barco nuevo a ver si se me da ahora aquí es tu casa ya sabes claro y saludos a Laura sí ojalá que igualmente sí allá anda en España está viendo está bien está bien bueno saludos ahí a Nati y a los chavos ya los oí ahí que tienes un kinder ¿verdad? sí aquí traigo un problema pero bueno ya te imaginarás está bien Pepe una pregunta de Juan Mendieta que sin la roqueta existen cuevas o cavernas que se puedan bucear ah mira entre las imágenes que pasé hay un lugar que le decimos las cuevas que no son cuevas si vamos a la definición de lo que es una cueva no son cuevas pero así se les llamó digamos las descubrieron los buzos que comenzaron a bucear aquí en Acapulco que son solamente piedras que están encimadas y pasas por el por el medio de ellas y ya pero en realidad así una cueva como tal no tenemos sí hay a ver hay un lugar que dice la cueva del diablo por allá por la por la quebrada pero la otra vez un amigo mío nos mandó me mandó unas imágenes me dice Pepe ¿qué crees? no es una cueva no es una cueva ya me metí me manda fotos de él unas selfies y pues no no es una cueva es un pequeño agujero y tiene un tope como a 6 metros para adentro que a todo mundo le daba miedo meterse pero no respondiendo a la pregunta no hay cuevas aquí en Acapulco ok este Albert ¿tienes más preguntas ahí? porque aquí ya no veo más no yo ya creo que no me están preguntando mucho este la ubicación de tu centro y este vamos a poner el link a tu a tu página para que de hecho ya lo estoy poniendo ahorita la estamos poniendo ahorita en el Facebook para cualquier cosa le pican ahí y los lleva directo claro 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 bueno nosotros otra vez estamos en el en las instalaciones del Club Náutico La Marina estamos adentro de la Marina ahí tenemos las embarcaciones está el centro del museo tenemos el taller los compresores los tanques y todo 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 ahí y suficiente espacio está muy cómodo si ustedes han ido claro Albert por supuesto y Benjamín ya fueron al nuevo lugar es que hay suficiente espacio ahí para estacionarse está más como está en un lugar privado y bueno con todas con todas las seguridades y nos hemos esforzado realmente Albert me he esforzado realmente por tener siempre lo mejor para los clientes para sus alumnos y para que todos estén cómodos si bien Acapulco no va a competir nunca con un Cozumel o con un Cabo Pulmo pero pues México está aquí a tres horas y media a cuatro es un lugar que nos interesa mucho y da pues lo mejor de nosotros y otra preguntita personal la lanchita nueva que nos enseñaste esa si llega más lejos porque como que siempre nos quedamos en una misma zona da ganas de ir a conocer tal vez por Puerto Marqués o no sé si si con mucho gusto Albert el tema es por ejemplo qué actividad van a hacer porque no no podemos chiflar y comer pinole al mismo tiempo entonces traen hay amigos que traen alumnos y traen alumnos que son básicos que se van a certificar y con ellos también traen abusos avanzados y decimos dicen oye pero no nos lleves a palmitas hoy pero espérame si se van a certificar a dónde te puedo llevar no te puedo llevar al bajo no te puedo llevar a la punta diamante no te puedo llevar a la piedra del gallo que son lugares más lejos pues porque traemos a estos a estos abusos digamos que se van a certificar pero si traen grupo homogéneo y todos digamos tienen un mismo nivel nos vamos a donde sea y yo en un principio perdón en un principio a lo que voy es como ya tienes dos o sea puedes dividir el grupo y avanzados de eso se trata por supuesto sí, sí, sí de eso se trata que unos se vayan a lugares digamos de poca profundidad hacer sus inversiones ahí de sus primeros buceos y el otro grupo se va en la embarcación a lugares más digamos más picudos más picudos sino más profundos o diferentes más abiertos con más experiencia por supuesto y fíjate que en un principio Albert, curioso yo dije bueno voy a hacer un cayuco para llevar a la gente estaba pensando en una embarcación para 10 personas y ahí lo fuimos armando resultó que es un armastrote o sea tiene 42 pies y le caben 14 buzos cómodos 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 o sea 14 buzos con sus dos tanques cada uno tiene espacio en la parte de abajo y te daría mucho gusto que vinieran a conocerlo cuando todo esto ahora sí cuando se nos permita ¿desde cuándo ya no estás trabajando? o más bien también tienes alguna fecha supuestamente a partir del día 31 más bien se cerró el puerto se cerró el puerto hasta el día 31 de mayo para hacerte sincero Albert yo no sé cuándo vamos a comenzar a trabajar me imagino y yo creo que va a haber algunos cambios ahí en el sentido de cómo le vamos a hacer cuánta gente vamos a poder llevar etcétera etcétera y si realmente vayan a abrir el puerto el día 31 es decir capitanía del puerto cerró el puerto no van a salir ni embarcaciones privadas ni embarcaciones de turismo náutico o sea los que nos dedicamos al turismo hasta el día 31 de este mes pero no sé qué vaya a pasar para serte sincero digo porque muy cerca y este ya nos urge ir a meternos al agua sí claro en cuanto abran yo yo sí me voy para allá mi estimado Albert sabes cuál es la situación bueno cuando se pueda acuérdate que abajo del agua no se no se propaga el virus claro no hay gente en el camino vive sol vive sol claro y hay hay una serie de regulaciones que están sacando y se las voy a hacer llegar en su momento de cómo cuando se abra todo esto digamos de manera oficial y que las autoridades lo permitan hay una serie de regulaciones que sacó que sacaron este la R RCTC o así los que reúnen el museo hay un documento que ya dice cómo tendríamos que ir sacando a la gente para que sea que sea seguro decir pero sí yo creo que va a haber muchos cambios ¿no? la otra vez la otra vez nos metimos a bucear aquí en el en el muelle estamos yo vivo aquí ahora somos vecinos este Benjamín vivo a un ladito y tengo la oportunidad de bajar aquí al muelle y la otra vez me metí ahí a esloquelear y no sabes qué bonito estaba estaba el agua como para bucear ahí en el muelle pero como dices tú ahorita pues está está canijo ¿no? el tema es llegar aquí y pues hay que ser responsables y aguantarnos un poco ¿no? y tampoco este vamos no nos va a pasar nada ¿no? que tengamos las escamas secas un ratito más Pepe a ver aquí salió una pregunta interesante precisamente que si les han dado recomendaciones por el uso de reguladores filtros de compresores después de este asunto claro va a haber va a haber cambios que en su momento ahorita yo me estoy empapando de eso y en su momento lo voy a hacer saber a todos mis a todos mis este a todos mis clientes por supuesto sí va a haber va a haber cambios ¿no? pero tendremos que que echarle una leída a ese documento bueno aquí preguntan algo que iba a contestar yo rápido pero que si da certificaciones de PADI sí también somos un centro PADI y somos un centro SSI también certificamos de las dos agencias ok Albert ¿algo más? pues creo que preguntas de Facebook creo que ya estamos todos creo que tengo aquí no ya todavía se ve el tiburón guitarra en Acapulco ah sí claro José Luis pregunta sí 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 claro temporada de aguas frías bueno una cosa es el tiburón guitarra y otro es el tiburón que le dicen el tiburón peine el tiburón guitarra es se le dice así que es el digamos es el eslabón entre la raya y el tiburón por ahí a ver igual no sé si lo ubiques es una raya así con con ya que nada así como tiburoncito y eso sí hay especialmente en esta temporada está el agua está el agua así friona sí los los vemos con con mucha frecuencia el que sí no he visto es el tiburón sierra tiburón sierra es el que perdón el tiburón sierra el peine es que le llaman de diferentes formas que tienen unos como picos así en la trompa esta ese sí no no los he visto para serte sincero aquí en la capital ok aquí hay otra pregunta ¿cuál fue el final de la foca que estuvo en la roqueta por un tiempo de parte de Miguel Mora Miguel híjole Miguel no sé ha habido varias focas bueno son lobos marinos no son focas que no se sabe de dónde vinieron se cree que se trepan en los barcos camaroneros que vienen así de por allá del noroeste de México de Mazatlán de Topolobampo de Guaymas de toda esa zona que se trepan en esos barcos y ahí vienen a bordo del barco y ya aquí el barco así que vienen de este allí a bordo sin pagar este su pasaje y los avientan al agua entonces pues no les queda más que pues buscarse la vida acá otras personas dicen que se escapan de algunos acuarios pues aquí en Acapulco ya no tenemos no hay acuarios con lobos marinos entonces no lo sé incluso no sé cuál fue el fin de ese lobo marino soy sincero no sé si vino protección civil a llevárselo a reubicarlo o simplemente agarró su camino de regreso soy sincero la verdad y el burro se murió de cirrosis ese sí por borracho por borracho pero ahí andan sus descendientes está bien Benja no sé si tienes tú alguna otra pregunta por ahí no Pepe lo único es estamos esperando ya sabes Prita a visitar sí yo también yo también ya quiero echar unas luciedas ahí con los con los amigos por supuesto y con mucho gusto tenemos todo ahí listo echamos a andar los motores los reguladores o sea todo el equipo está listo ahí tenemos ya un compresor nuevo o sea estábamos así para Semana Santa y de repente pum nada se cierra todo nosotros nos quedamos así como que preparados como ahora sí que como novia de rancho como he dicho en las otras ponencias o sea esto de la pandemia es terrible para nosotros pero afortunadamente es bueno para los animales que nos encanta ver entonces hay que dejarlos disfrutar un poco y cuando podamos ojalá regresemos siendo mucho más responsables claro así es pues muchas gracias por invitarme creo que tiene una preguntita más nos pregunta simplemente pues felicitarte por tu ponencia que estuvo bastante buena gracias Pedro haciendo lo que hincapié en lo que dijiste desde un principio que Acapulco no es solamente la fiesta la disco y la cerveza sino pues también lo que es este de la línea de la marea alta hacia adentro esta ponencia pues espero que llegue a muchos lugares porque es importante hacer la difusión a lo que tú has encontrado y estás compartiendo con nosotros nosotros somos un grupo reducido al momento que espero que sea bastante grande en el futuro para que la gente sepa que Acapulco no solamente son bolsas de plástico flotando así es así es gracias Pedro todo lo que tienes ahí y hacer este y ampliar un poco la respuesta de las focas no es raro que las focas y los lobos marinos bajen a las zonas más sur de nuestro Pacífico a mí me tocaron ver fotografías de un elefante marino elefante marino en las playas de Cipolite por ejemplo esto fue esto me cuentan que fue en los noventas es un fue un vagabundo extraordinario pero pues si sucede bajan solos es muy raro bajan solos y se pierde desafortunadamente la mayoría de las veces no sobrevive claro es una pena luego se vienen de polizontes a bordo de los barcos que vienen de allá de arriba y marineros los empujan al agua a su suerte bueno pues muchas gracias muchas gracias por compartirnos tus experiencias ah mira está Luis Luis quieres decir algo bienvenido este me escuchan ahí si si fuerte y claro Luis y Pepe gusto saludarte este me encantó tu plática y pues yo quería nada más como exponer o decir del otro lado del mostrador que Acapulco me parece un lugar espectacular para bucear si sé que hay gente que lo minimiza a veces se minimiza pero me parece un lugar muy padre para bucear tanto deportivo como técnico yo ya te he pedido algunas veces servicio para buceo con Rebreeder o con Trimix y de una o de otra manera lo hemos logrado y bueno me parece un lugar que creo que la gente debe de ir y los que vivimos en el DF pues nos queda muy cerca estamos unas cuantas horas de llegar ahí y bueno me encanta Acapulco me parece muy bueno y felicidades mi Pepe gracias Luis bienvenido aquí cuando gustes esperamos a Luis el lunes nos va a dar su ponencia bienvenido Luis super bueno pues muchas gracias este Pepe por tu tiempo y por enseñarlos la verdad que bonito es Acapulco y para los que no han buceado ahí la verdad se la pierden porque si está muy bonito tiene unos animales muy grandes no es muy o sea no siempre están los mismos animales y cambia mucho pero yo si he visto muchas tortugas he visto caballitos de mar he visto bueno una serie de cosas muy padres entonces la verdad muchas gracias por por tu ponencia y la verdad enseñarnos realmente el Acapulco que todos nos estamos perdiendo así es pues ya nos veremos hay que aguantarnos un poquito les mando saludos a todos y muchas gracias por la invitación gracias a ti Pepe nos estamos viendo saludos Luis para todos este vamos a poner otra vez el contacto de de Pepe en la página este y cualquier duda o cualquier otra pregunta por favor no duden en mandarme un correo es este admin arroba todos por el mar punto com y este las ponencias este que vienen un poquito les voy a comentar que viene Luis Sánchez el lunes el miércoles estrella Navarro y el jueves 21 Francisco Davis eso es la semana que viene todos ellos pues muchas gracias otra vez por tu tiempo y la verdad muy interesante y y estoy muy contento que compartimos ese mismo gusto por el museo y por por el mar y por conocer todas las nuevas cosas que encontramos la verdad es increíble y Benja muchas gracias muchas gracias también por tus fotos súper súper fotógrafo Benjamín muy buenas que también nos va a dar un taller de fotografía es buenísimo este gracias gracias a todos por estar aquí y nos vemos el lunes a la misma hora de hecho de hecho yo creo que el lunes les voy a poner un poll haciéndole varias preguntas para saber hasta dónde enfocar mi mi presentación de fotografía buen día buenas noches a todos buenas noches chao gracias 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 Gracias.